¡Viva! ¡Ay, su amor! ¡Viva! ¡Siño, patria, tus sienes de oliva! ¡De la paz es alcanza en divino! ¡En el cielo, cerreno de su riso! ¡Modernos, señores, señor! ¡Hace osario, un extraño enemigo! ¡No van a con sus plantas un suelo! ¡Eso, patria, querida, el cielo! ¡Un mundo, la vencarra y lo de Dios! ¡Un mundo, la vencarra y lo de Dios! ¡Necidando su grito de guerra! ¡El acero, a festar y el peor! ¡Y de la gente, sus vientos, la tierra! ¡Ay, su amor! ¡Necidando su grito de guerra! ¡Y de la gente, sus vientos, la tierra! ¡Ay, su amor! ¡Necidando su grito de guerra! ¡Un mundo, la gente, sus vientos, la tierra! ¡Uno!